¿Por qué tienen que venir a Expo Robots y Tecnología? Desde mi punto de vista, Expo Robots y Tecnología no solamente es un evento, creo que es un estilo de vida. Si eres una persona que le gusta la tecnología, si eres una persona que quiere realmente hacer un cambio, creo que el estilo de vida de Expo Robots y Tecnología es para ti. Yo creo que la tecnología, insisto, no llegó solamente para dejarla pasar o decir, bueno, esto es ajeno a mí. Llegó para quedarse, llegó para entenderla y llegó para aprovecharla. Nos esperamos este 26 y 27 de agosto en el CESA.